Señoras y señores Por primera vez en la Historia de los cataclismos sonoricos Un grupo de humanos privilegiados Van a tener aquiescencia auditiva En la nas In tima y Psicodélica Realidad de la vida Realidad de la vida Toda la gente de hoy Vivos para llorar Fuerces para creer Juntos para cantar 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 ¡Cantaré! 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 Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre, la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, en verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. 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 Que los huesos del hombre los entierran con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto. Y sé todos los cuentos. Que el llanto del hombre los taponan con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Y sé todos los cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Somos hijos del instinto Esclavos del porvenir Pensioneros sujetos por las cadenas del pasado Somos las piedras rodantes Canto rodado Que bajan locos por la ladera Somos trocillos metálicos de carne Que atrae el imán de la pendiente Siempre rodando Cada vez más deprisa Cada vez más cerca Del salto Del abismo Del final Del más allá Ni siquiera sabemos quién nos ha puesto en el final Ni quién nos dio el primer impulso Ni quién nos arrojó al vacío Ni quién nos condenó a rodar Somos las piedras rodantes Los cantos rodados The Rolling Stones Somos las piedras rodantes Somos las piedras rodantes Los cantos rodados Los cantos rodados The Rolling Stones La nada Creemos el hombre nuevo cantando El hombre nuevo de España cantando El hombre nuevo del mundo El hombre nuevo del mundo cantando El hombre nuevo del mundo Y si está seco ya no es árbol Al pájaro el viento Las nubes Y si está mudo ya no es pájaro Al mar lo acompañan las olas Y su canto alegre los barcos Y al fuego la llama las chispas Y si está seco ya no es pájaro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y al sur con mi madre herida, herida. A la derecha mi amo, contabilizando el aire. Amante, y a la izquierda tu sonrisa, amiga de amar. Amante, amiga de amar, amante, amiga de amar. Amante, amante, amante. Amante, amante, amante. 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 Amante. Amante, amante. Amante, amante. Amante, amante. Amante, amante. Amante, amante. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Hay amor que se fue por el aire. Hay amor que se fue y no vino. El río Guadalquivir tiene las barbas granate. Los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. Hay amor que se fue por el aire. Hay amor que se fue y no vino. Federico García Lorca Mi cantor Federico García Lorca Mi cantor Presiento un amigo que no conocí, Porque mi principio fue después del fin, diciendo canciones su cuerpo abracé, leyendo sus versos su grito escuché, él vive aquí y vive en mí. Con él he pintado las tierras de luz, las casas de blanco y el cielo de azul. Y estando en Granada entre su gente me instalé, y arma el camborio, la argentinita, el saber, él vive allí y vive en mí. Y con su guitarra el pueblo cantó, los cuatro muleros como canto yo, su sangre, su obra, su corta vida recordaré. Yo sé que mi amigo todos los días vuelve a nacer, él vive aquí y vive en mí. Luna, 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 luna. Luna, 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 un gallo canta en la luna. Señor alcalde, sus niñas están mirando a la luna. Señor alcalde, sus niñas están mirando a la luna. Luna, 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 luna. Veinticuatro bofetadas, veinticinco bofetadas. Después mi madre a la noche me pondrá en papel de plata. Después mi madre a la noche me pondrá en papel de plata. Guardia civil caminera, dame unos órbitos de agua. Agua con peces y barcos, agua, 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 agua. Agua con peces y barcos, agua, 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 agua. Hay mandor de los civiles que estás arriba en tu sala. No habrá pañuelos de seda para limpiarme la cara. No habrá pañuelos de seda para limpiarme la cara. No habrá pañuelos de seda para limpiarme la cara. ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten y cuando sienten parece que están solos. Sienten y cuando miran parece que están solos. Sienten y cuando cantan parece que están solos. Sienten y cuando cantan parece que están solos. Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie. Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie. Que en los campos y mares andaluces no hay nadie. No habrá ya quien responda a la voz del poeta. Quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latiz alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo. Cuando abierto en el aire, ya es de todos los hombres. Y ya su canto, es de todos los hombres. Y ya su canto, es de todos los hombres. Y ya su canto, es de todos los hombres. Y ya su canto, es que ha habido o sea no ha quedado más del todo. Y ya su canto es que ha dejado. Y tú no pongas, si tu rosa no pongas esa cara. Ay, pobre mujer. Tienes la garganta que puedes encender. ¿Cómo vas a gozarte? Pero... Me parece que ni para Juanola has ganado Ni para Juanola, además me parece que hay uno que en la oficina de... O sea, la vain fuera, me parece... ¡Puedes venir a hablar porque yo solo le falta 23 días! ¿Sí, 23 días? ¿Y ahora ser vos? ¡Caño y un día! ¿Cuánto? ¡Cuánto! ¡Pero cuánto! ¡Cuánto! 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 No, yo no pego a la piñaza. Una vez que hablo ya está ¡Cuánto! 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 No, hemos hecho una cosa bastante mona Yo creo que ya nos podemos ir todos para casa porque yo tengo un sueño, estoy cansado y mañana tengo que ir a la calle. Oye, pero ¿dónde están las pololas, merce, ángel? Oye, ¿interesa ahí el pecado del mundo? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.